Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, no pongas malos partidos con la calor Por la fresquita te lo agradecerá la afición Ay, don Javier, ten corazón Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Te va la siesta, no me la quites, que eso es sagrado Tampoco multes y los estadios no se han llenado Eres muy pesado Que la afición ya se han cansado Seis lipotimias a mi mandar Con treinta grados Que hay en la sombra A tu, a tu casta La gente no gana Te va, te va, te va Te va, te va Te va, no ponga más Los partidos con la calor Por la fresquita Te lo agradecerá la afición Ay, don Javier Junta en mi corazón Te va, te va, te va Te va, te va Te vas las siestas No me la quites Que eso es sagrado Tampoco multes Y los estadios no se han llenado Eres muy pesado 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 Me gusta, me gusta España Me gusta la liga española Me gusta, me va, me va Me gusta todo Las mujeres españolas El fútbol Pero Javier Tebas No me mola, no me mola No me mola nada Pero Javier Tebas Me gusta la liga española No me mola, no me mola